Y continuando con más información, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia dio a conocer que entre la Armada y el Ejército Nacional tienen aproximadamente unos 7.000 hombres que estarán disponibles en todo el departamento de Arauca y que también prestarán seguridad en los diferentes puestos de votación. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia le entregó un reporte al ministro del Interior sobre la implementación del Plan Democracia en el departamento de Arauca. El Ejército también prestará seguridad en los diferentes puestos de votación. Usted bien lo acaba de dar en unas cifras muy concretas de cómo ha venido avanzando la estrategia implementada por usted, señor ministro, por el señor ministro de la Defensa Nacional, doctor Diego Molano, y por claras instrucciones estratégicas del señor presidente de la República, doctor Iván Duque Márquez. Esa estrategia específicamente contra el ELN, contra las disidencias de la FARC, ha venido avanzando y eso es lo que nos ha permitido en este momento recibir un reporte altamente positivo por parte de las autoridades departamentales, municipales, organismos de control y de parte de nuestros comandantes militares y de policía en lo relacionado a que ya estamos listos y preparados para el Plan Democracia. Todos los mecanismos de articulación han estado, señor ministro, funcionando de manera clara, estructurada y coordinada, tanto a nivel municipal como a nivel regional. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, dijo que preocupa la ola invernal en algunos sectores del departamento, pero ya se puso todo el despliegue militar. La ola invernal afecta algunos puntos específicos del departamento, en el Piedemonte Llanero, en la Isla Reinera, pero también pusimos a disposición nuestras capacidades para facilitar no solamente el movimiento del material electoral, que prácticamente está todo dispuesto, sino también el movimiento de las personas que van a hacer uso del derecho al voto. Todo nuestro despliegue ya está totalmente articulado. Además, también se hizo una mención a la alerta temprana que hay para el departamento de Arauca en áreas específicas. Verificamos los dispositivos que están adoptados, garantizan control territorial de área extensa en esas zonas de alerta temprana y control puntual en los cascos urbanos y en algunos centros poblados de estos municipios relacionados, que son Arauca, Arauquita, Fortul, Tame y Saravena. El alto oficial aseguró que entre el Ejército y la Armada Nacional tendrán más de 7 mil hombres durante elecciones presidenciales. Nuestros efectivos están ya a disposición, es muy importante resaltar, son unas cifras muy importantes, entre Ejército y Armada Nacional vamos a desplegar 7 mil 798 hombres que van a estar comprometidos de manera directa, pero adicional de eso vamos a tener más de 2 mil 500 hombres con todas las capacidades para estar adelantando operaciones contra el ELN, contra las disidencias y contra estructuras del narcotráfico. Importante el soporte logístico de apoyo a la misión que va a haber. Vamos a tener más de 214 vehículos en apoyo a estas operaciones. Aeronaves del Ejército, aeronaves de la Fuerza Aérea para transporte de tropas, para vigilancia de las vías, plataformas de inteligencia, aeronaves no tripuladas. Nuestra infantería de marina está desplegada por el río Arauca con sus elementos fluviales y estamos hablando de que vamos a tener 14 botes de manera permanente en operación. Señor Ministro, el departamento de Arauca está ya listo para las elecciones del próximo domingo. Los operativos por parte del Ejército y la Armada Nacional comenzaron para evitar cualquier atentado terrorista en víspera de las elecciones.